Vamos a ver a tus animales favoritos. Qué chulada, tener un león de mascotas. Es mi sueño. Por aquí, mira. El equivalente a 100 hamburguesas al día. No manches. Quisiese ser un león. ¿Te acuerdas que decía que al nacer son grises? Ajá. Y su pico no es curvo, sino recto. Cuando ya recién se va como pintando de rosa. Es como si se pintara mi cabello de rosa. Plebes, ¿se acuerdan que les dije que aquí estaban mis amigas? Ya las vamos a venir a ver. Pitón de Vilma. Catalina.